El Encuentro Internacional Valladolid en la Lengua calienta motores ya para celebrar en la ciudad su edición de este año. Esta vez girará en torno a la relación entre el español, la literatura y el cine. Valladolid se posicionará en el centro del debate sobre la lengua española con la segunda edición de este Encuentro Internacional. Valladolid en la Lengua nació y continúa como un encuentro internacional en español que pone la vista a este y al otro lado del Atlántico, muy consciente de las posibilidades de riqueza, empleo y desarrollo que puede llevar pareja a la apuesta por nuestra lengua en Valladolid. Nuestra lengua es un elemento que cohesiona la cultura, la historia, las tradiciones, la investigación, en definitiva el pensamiento de toda una comunidad. De ahí su profunda importancia en todos los ámbitos. Con la proyección de siete películas quieren reivindicar el papel del cine como forma de potenciar el uso del español. Del cine como patria común del español. Entre ellas podremos ver Volver a empezar la primera película española y ganar un mosca. Y antes de empezar a bailar me dijiste muy solemnemente, prometo pisarte solo lo imprescindible. La segunda edición de Valladolid en la Lengua será del 8 al 19 de abril.